Esto no es radio por 99.3 ¡Qué batazo, compadre! Señores, efectivamente, la noticia que está, mucha gente cuestiona y no entiendo todavía cómo no se logra digerir o deglutir el concepto de que cuando hay un buque en el agua y usted tiene una yolita, si el buque se hunde, hermano, usted se va con yola, sin yola, con motor como sea. Un tema de densidad y volumen. Y cuando a Estados Unidos le da gripe, nosotros estamos que internos casi. Y por eso, igual como hizo en su momento, de manera muy coherente para alcanzar el poder y poder tener representación regional, la izquierda con la internacional socialista, la derecha tiene el derecho, valga la redundancia, de agruparse. Y el error más grande que tenía el conservadurismo tradicional justamente era de aislarse y ceder los espacios en las academias, en las escuelas, en los cursos, en las conferencias, en los trabajos, a la izquierda que fue cada vez ocupándolo más y representándose más. Y es justamente con sus mismas tácticas que uno tiene que aprender. Y para aprender hay que descubrir. Mucha gente no entiende eso. Duarte nos inventó la trinitaria porque estaba aquí jugando palito. Le llegó un duende que, mira, vamos a hacer esta vaina. No, él viajó y él pudo constatar en otros países cómo era el sistema. Y me dijo, coño, pero aquí, esta gente son la que gobiernan, ¿por qué no gobiernan a nosotros? Pues esta gente son libres aquí. Y pudo comparar y buscar ideas que pudo aplicar aquí. Y es lo que estamos tratando de lograr. Y vamos a dar muy buenas noticias para jóvenes dominicanos próximamente con un programa que estamos trayendo, único en Latinoamérica, el primer capítulo, el Turning Point en Latinoamérica, que se hará en la República Dominicana. Y luego de ahí se va a expandir a toda Latinoamérica cómo se vaya ampliando el proyecto. Pero vamos a hablar de ese tema. Y un tema más interesante todavía, que es lo que está discutiéndose el momento, que es el allanamiento, la confiscación de documentos supuestamente clasificados o de alto secreto en la residencia presidencial de Donald Trump en Mar-a-Lago. Recuerden que los presidentes en Estados Unidos, una vez se termina su mandato, siguen manteniendo el título de presidente. Por eso ya no dicen ex-president, se llaman president, como sea. El título lo mantienen. Incluso tienen un archivo nacional, que son representados, una biblioteca y fundaciones, que siguen trabajando para promover las acciones de ese presidente bajo su sello, que usualmente es el número. En este caso Donald Trump sería el número 45, Mr. 45. Y cuando un presidente sale de la Casa Blanca, tiene que elegir una residencia, que es donde la residencia oficial del presidente. Y la residencia oficial era en Mar-a-Lago. Y eso cuenta y tiene unas circunstancias jurídicas especiales de inmunidad y que tienen una protección especial por la condición propia del presidente. Entonces, hace una semana, hace varios días atrás, allanaron más de 50 agentes del FBI, la residencia presidencial de Mar-a-Lago, sin un previous notice, o sea, sin avisar, sin notificar, sin requerir, simplemente un allanamiento tipo como que fue un capo de droga. Fue un capo de droga para allá, tirarse para allá, guácata, y se llevaron, señores, hasta la caja fuerte con los tres pasaportes de un presidente. Los tres pasaportes. Uno aspirado, el original del presidente Trump, y los dos vigentes. O sea, que técnicamente, sin una orden de un juez imponiendo un impedimento de salida, el FBI está impidiendo que un presidente pueda moverse o impidiéndole trasladarse, que es un derecho libre en Estados Unidos, hasta que un juez dicte lo contrario. Pero, vamos a explicar por qué el allanamiento. Sucede que Estados Unidos ahora mismo están en la peor crisis económica en los últimos 60 años, donde está la inflación a un punto que el propio chairman del Departamento del Tesoro tuvo que desmentir a la Casa Blanca, que para evitar hablar de inflación, tú como economista debes saber, cambiaron el término. Dieron, no es inflación, es un tipo de recesión, pero no estamos en inflación. Y el Che me dijo, no señor, esto es inflación. Dos modos son cuatro. Esto es inflación, inflación grave. Y se puede convertir en una suprainflación, que es peor, estancamiento de la economía, si no se reactiva rápido. Y más con los billes que están haciendo ahora con el tema energético y del cambio climático y la guerra en Ucrania. Esta inflación. Esta inflación. Estancamiento económico con altos niveles de inflación. Eso es lo peor. Eso es lo peor. Porque para salir de ahí, hermano, ni que te ganen a loto. Dios libre, porque sí. ¿Y por qué tú en Estados Unidos? ¿Qué te importa esa vaina? Bueno, si a esa gente le pasa eso, ¿qué tú crees que pasa en República Dominicana? No se afecta. ¿Cuál es el principal socio comercial de República Dominicana en exportación e importación de rubros? En ventas. En servicios. Si esa gente tiene problemas, nosotros vamos a tener problemas. O sea, que el inteligente tiene que ver allá para predecir aquí. Es una cosa de lógica. O sea, que no es que estamos que... ¿Tú votas allá? No. Pero me interesa, porque hay más de 2 millones de dominicanos que mandan remesas para acá, que viven allá, y que tienen familiares aquí, y que tienen vida aquí. Manelo, siéntate rápido. La remesa ha salvado. Y recordar, Pedro, exacto, ya eso es todo. La remesa ha salvado. Salvaron el colombiano donde el turismo se cayó. Y parte de la fortaleza del peso en este momento, parte, tiene que ver también con los saltos de la remesa. Por la remesa que se ha fortalecido frente a la gran producción de dólar. Correctamente. Entonces, ¿por qué llaman a Trump en este momento de inflación? Precisamente, y aquí lo usamos mucho eso, que es el término de distracción. Y, más que nunca, Trump había anunciado que estábamos en el momento cuando hace el anuncio ahí en Tampa, en el Summit de Turning Point, donde dijo que ya oficialmente va a lanzarse como candidato. Desde ese momento empieza esta persecución feroz de parte del establishment norteamericano. Y, vamos a hacer una cronología para que la gente entienda por qué a uno se le juzga de una manera y a otro no. En el 2016, a Hillary Clinton se le llevó ante un comité en el Senado por más de 33 mil correos filtrados de información sensitiva y clasificada que hasta costaron vida en Benghazi. ¿Recuerdan eso? Porque es una película que se llama 30 Hours, 33 horas, que habla de cómo incluso en la misma película sale una escena donde están llamando a Hillary. Y Hillary ve el teléfono y lo tapa porque no quería responder. Y eso costó vida. Y el mismo se le dice, estamos solos a resolver. Nadie viene, no hay backup. A resolver aquí. Costó la vida de un embajador y varios ABCs y pocos que se atrevieron a ir a defender la embajada en ese momento. Y Hillary fue llevada a un tensionado. No la llanaron. No la llanaron. Daniel Richcliffe filtró más de 10 mil correos de información sensitiva en cadenas. O sea, que no fue que lo tenía guardado ni con USB, no. Mandó un correo de mi correo, mira, manda esta orden de dron para estar al lado, pum, en un correo, en un Gmail, dale, páqueta y mándalo por ahí. Y nunca fue llanada por el FBI. Pero vamos más lejos. Hunter Biden, señores, Hunter Biden, que tienes la computadora donde hizo los tratos con Burisma en Ucrania, guardada, donde el técnico que la reparó para ganar el acceso fue amenazado por el mismo FBI con ella llanar a Trump diciendo que si publicaba un libro lo iban a matar. Está ahí, buscando el testimonio en Político, brillante, ese artículo de Winespert. Y cómo explica que este señor está libre. El servicio secreto le pagaba una casa de 40 mil dólares en Hawái por tres meses para guardarlo en la campaña para que ni saliera o no joder al papá. Y se dijo que era fake news y hoy en día se comprueba que fue real. Salen fotos hasta de él con prostitutas intercambiando sexo por crack diciendo no, son 20 gramos y grabándoselo porque coño, ¿quién se graba con una prostituta loco consumiendo crack? Hay que tener quizá otra otra dirección para que tú lo grabas. Bueno, amén. Eso es su teoría personal pero no deja de ser muy, muy irrelevante de que si hubiese sido Ivanka Trump o Donald Jr. que hace eso, usted hubiera sabido que en China sale esa vaina pública. Pero como es Hunter Biden, no, no se puede hablar, el pobre, su papá, un tipo que se cogió la mujer de su hermano, la viuda de su hermano muerto y ese es el esquema de referencia. Pero vamos a ver lejos de ahí. El hallazamiento se produce supuestamente buscando unos documentos clasificados con información secreta y la ley de espionaje, la ley en Estados Unidos, el Espionaje Act de 1917 y la ley de poderes presidenciales del 56 establecen dos cosas importantes. Primero, todos los leaks que no son autorizados, dígase, todas las filtraciones que no son autorizadas directamente por un presidente o que no son desclasificadas por un presidente son perseguibles. Ahora, cualquier presidente tiene todo el poder de desclasificar documentos en cualquier etapa antes de salir de su mandato. ¿Qué significa esto? Que las 30 mil páginas de Barack Obama que se llevó de la oficina Oval de sus decretos con el cual Michel hizo su libro y con el cual tuvo información privilegiada en muchas cosas nunca se cuestionaron. ¿Por qué? Porque la desclasificó. O sea que eso se lo llevó a su casa en Chicago. Igual, Hillary, que no era presidente, secretario de Estado, no era presidente, o sea no tenía el poder de desclasificación, tenía que tener una autorización de Barack Obama en su momento, que no la tuvo, no hay ni un documento, por eso fue al Senado a testificar y a dar explicaciones, sin ser ya nada por el FBI. Tiene su documento, 30 mil correos, tampoco fue sometida. Y presidente Trump que sí desclasificó documentos de la oficina Oval y que todo está contactado porque cada presidente como dijo ahorita tiene un representante en la oficina de archivos nacionales que es la que rige qué documento tiene un presidente o no para la historia, para hacer libros, para las fundaciones, para bibliotecas, para conferencias, para registros y para memorabilia. Todos los presidentes tienen derecho de desclasificar documentos, o sea que nada de lo que encontraron allí es algo de top secret porque está desclasificado, pero el problema no es ese, el problema es la inhabilitación política y busquen en Google un término, que no lo digo yo, lo dice Nancy Pelosi en el 2017, 2016, cuando está la campaña contra Trump, lo que se llama wrap up smear, lo que es un wrap up smear, que es vender una acción pública sin fundamento, darle merchandise, marketizarla, mercadearla públicamente con medios, llevarla a propaganda y luego que ese golpe está dado, ni el diablo lo quita, tú publicas una nota de prensa de cuatro paginitas, ay no equivocamos, pero ya todos los titulares dicen una cosa, wrap up smear, y es la forma de tú inhabilitar a un candidato, a una figura política, dañarla, acribillarla o moralmente, públicamente matarla, y eso no es nuevo, y lo que están haciendo con esto es, y búsquense a Andrew Young, un periodista japonés brillante, que dice, señores, él es anti Trump, y él dice, usted es tan loco, el tipo antitrumpista dice, esta es la forma de combatirlo, lo estamos dando esteroides a su base, lo estamos dando fuerza, le estamos dando motivos a gente quizás, no acumula con el precio, coño, ¿por qué lo quieren joder? Si el tipo no es de nada, es un loco, si no va para ningún lado, ¿por qué lo quieren joder? En el 2016, hicieron lo mismo, que era una colaboradora de Rusia, dos impeachment, primer presidente con dos impeachment durante su mandato, dos sometimientos, una investigación falsa, una de Nueva York, en Georgia, y ninguno ha podido encontrarle nada, le manda ahora a su residencia presidencial, y el mensaje que manda eso, busquen lo que dijo Mark Levin ayer, el mensaje es peligroso, es que la élite está revolteada, el establishment está revolteado y no va a permitir el 16, no va a permitir que ese hombre vuelva, y es capaz de matarlo, si hay que matarlo, Shizu Abe, en Japón, en una conferencia pública, lo mataron, lo mataron, amigo personal de Trump, jugaba en Mara Lago también ahí, jugaban juntos, estaba incluso dos semanas antes de su muerte estaba con Trump, lo mataron en una conferencia pública, por el tema de él apoyar una sucesión allá en Japón, miren como es la vaina, o sea que, el estadio está decidido, está revolteado, y si tiene que usar el FBI, al hacer el diablo para hacerlo, lo va a hacer, busquen el caso de Scott Levy y George Bush, lo mismo, lo mismito, cuando Bush ordenó la clasificación de documentos para que se supiera por qué encontrar un indicio de inteligencia para la guerra en Irak sobre la arma de destrucción masiva que todo el mundo sabe que no pasó, se inventaron un informe de inteligencia que fueron de mentira y lo clasificaron para dar motivo a la prensa, a Levy lo sometieron por filtración, sin embargo, documento que había clasificado y el jurado determinó que el presidente tenía el poder para clasificar y tuvieron que absorberlo, tuvieron que absorberlo, entonces, ¿por qué si ya eso está demostrado, si ya hay un precedente, si hay una referencia, continúan el esquema de tratar de imposibilitar una candidatura que cada día coge más peso? Y miren este dato, todos los condados donde Trump ha apoyado a un candidato, miren los resultados, busquen Arizona, Karen Levy, todos los pronósticos en contra, todos, ganó todos los condados de Arizona, increíble, hasta Maricopa, hasta Maricopa, que es el bastión republicano, el bastión demócrata ya, se haría el senten de sus castes, hasta Maricopa, hasta Maricopa, ya, ya, Maricopa es un condado, espérate, no, hasta Maricopa, todos, Ron Di Santis, señores, busquen las encuestas, en el partido republicano, esta acción, le ha subido un apoyo y una categorización a Donald Trump, increíble, porque lo está poniendo como un underdog, lo mismo pasó en el 16, lo están disminuyendo y la gente, y la gente se sintomatiza, la gente se identifica con el débil y están viendo como este señor está recibiendo ataques de todos los lugares, del partido republicano, del gobierno, del FBI, del departamento de justicia, díganme algo, pero Pedrín, díganme algo, si lo que están buscando es filtración de documentos, porque el que filtró la sentencia Robert Sussweiler de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos no está preso, y el FBI, porque no allanó la Casa Sotomayor, la jueza, que su asistente filtró documentos, porque no le llenaron, si está demostrado, porque no llenaron una filtración grave de un documento judicial que provocó caos en Estados Unidos y protestas, y porque no están allanados si se lo que buscan en filtraciones, porque Hunter Biden no está preso, ni Hillary, porque no está preso Richcliffe, ah, lo que pasa es que ese establishment y ese sistema que como dice Levin está revolteado ante la posibilidad de que este señor que le contradice en todo, porque Trump ataca a los republicanos, ataca a los demócratas, ataca a los independientes, ataca al diablo, a la ONU, ataca a la OMS, ataca a todo el mundo, no concede a nadie y dice lo que le piensa, aunque te caiga mal, te caiga bien, pero por lo menos dice lo que piensa, yo prefiero mil veces una persona que me dice tú eres un hijo de la gran puta y me lo dice en mi cara hasta que me diga ay, cómo estás, yo te quiero mucho y después, ese desgraciado, mil veces la honestidad asquerosa o grotesca ante que la complicidad humilde o modesta, mil veces y este señor peca de eso y peca de eso y a los hombres le gusta, ustedes tenían que ver cómo estaba eso en torno de los candidatos del presidente Trump, todos son jóvenes, ahí no habían viejos, fíjense su entorno, miren ese mensaje y un mensaje a varios políticos de aquí también, todo el entorno del presidente, son jóvenes, él no quiere viejos al lado, no quiere nada que ver con gente tradicional, mente nuevas, muchachos, muchachos jóvenes que son los que hacen los memes, los que tuitean, los que buscan, los que salen a la calle, los que joden y esos muchachos se han dado cuenta de que hay un sistema que les utiliza, les vende ideas que nunca les cumplen y este tipo no le ve ni idea, le dice, tú eres feo, está bien, pero tú puedes comer, tú puedes trabajar, pero no deja ese feo, no que tú eres bonito, te vas a hacer rico, no, ganando tu cuarto, tú eres feo, seguirás siendo feo y puede que moleste ese discurso, pero no deja de ser cierto y el precedente que se está dando en Estados Unidos de allanar la casa de un presidente y la Casa Blanca de desvincularse, no sabíamos nada, ¿usted cree que el FBI va a allanar una residencia presidencial con inmunidad de un candidato, porque esto es lo grave, no estamos hablando de que Henry Kissinger ni George Bush, que ya no va a ser candidato nunca, estamos hablando de un candidato en campaña en 2022 que está apoyando a los candidatos que está haciendo campaña, que está apoyando gobernadores, que entonces han ganado todos y ese candidato lo allanan, si eso pasa aquí, ¿qué dirían? Persecución política, ¿no? Lo han dicho con otras cosas peores, sin ser cierto, imagínese eso, que a Manuel Fernández ahora en campaña lo allanen en Funglode, o lo allanen en una, y que buscan un documento, ¿tú te imaginas eso? No las ideas. Bueno, ¿tú te imaginas eso? Persecución política, ¿y qué te dicen otros? Señores, el precedente es grave, porque el mensaje es que si me hacen esto a mí en presidente, en campaña, líder, mayor líder del sector ideológico conservador y republicano ahora mismo, no hay un liderazgo como el de Trump ahora mismo, no lo hay, el partido de la República, ¿a quién? ¿Quién? Ron DeSantis, ¿y Ron DeSantis con quién trabaja? Con Donald Trump. No hay ningún liderazgo que pueda sustituir ahora mismo esa figura, y es lo que el partido de la República y los mismos republicanos quieren, los mismos republicanos no lo quieren a Trump, no lo detestan, porque vino de afuera a darle una patada por el culo a los Bush, a los Cheney, a los tradicionales republicanos no lo soportan los rinos, y por eso el mensaje que él dijo es, si me lo hacen a mí con todo el poder del gobierno norteamericano de la justicia del executive branch de todo el Congreso ya me atacaron por el Congreso con impeachment, me atacaron con el gobierno a mis seguidores con un comité inconstitucional de que el 6 de enero y ahora me están atacando a mí en mi residencia documentos que si me los piden están ahí, están clasificados, cada documento yo me llevé en la oficina global, tú sabes que pasó un registro de National Archives ¿por qué no pidieron? porque la idea no era buscar documentos, la idea era el impacto mediático de verlo a la policía, la residencia, hasta los panties de Melania Trump en el clóset revisaron, búscalo, lo dijo ella, hasta los panties le llevaron, panties especiales y diseñadores, por cierto, deberían ser muy cool, por cierto, pero hasta los panties le revisaron, llevarse el pasaporte de un presidente, donde yo estaba en ese allendamiento, el precedente que se sienta con eso y que ahora mismo estamos viendo a Estados Unidos como una república bananera, cosas que uno veía solamente en estos países, ante la posibilidad de que este señor ocupe nuevamente el cargo presidencial porque obviamente lo que está ahí es un títer, un senil, un señor que ni sabe dónde está parado, da la mano al aire y la mujer dice, salte aquí, otro día está en un video que la chaqueta, salió el helicóptero y la chaqueta estaba, casi sale volando con la chaqueta, no voy a ponerse la chaqueta terminando con esa chaqueta, increíble, y no me burlo de eso, pero es para que sepan que ese señor no va a repetir y obviamente ese gap, ese vacío, lo va a llenar a alguien y en el partido demócrata tampoco hay un liderazgo fuerte para sustituir o competir con Donald Trump en estos momentos, por la grave crisis y el manejo económico que está pasando en los americanos, porque los gringos tienen algo, los gringos pueden tener mucha ideología, mucho fanatismo, muchas ideas, pero los gringos todos confluyen en una cosa, en la economía, en el bolsillo, cuando los gringos al demócrata le va mal con su cuarto, le importa un coño, vota por quien le va a vivir por su cuarto, que sea republicano, aunque sea fascista, que sea el diablo, los gringos piensan con el bolsillo, por eso Bill Clinton decía It's the economy stupid. Marte conspirativo, tenemos que hacer de Biden, de Biden, a ver si él es una composición. Y le doy una primicia, hoy vamos a hablar de Biden. En el día de hoy, en el día de hoy, la representante Meryl Taylor Greene, MTG, junto a Lauren Boebert y el senador Howley, con quien tuvimos el honor de compartir y agradecer el gran trato dispendiado hacia nosotros y a los que representamos aquí en el país, van a someter un específico, un artículo para someter políticamente a Garland, al director del departamento de justicia. O sea que al día de hoy, el attorney general va a ser sometido al congreso de los Estados Unidos por esa actuación ilegal en contra de un candidato presidencial. Muchas gracias, Cuarto Bate. Miren, el martes conspirativo de hoy tiene mucho que ver con Joe Biden. El tema no lo parece, pero sí tiene que ver mucho con Joe Biden. Gracias. 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 Gracias por ver el video.